Música Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Taiminion Como os he comentado en el último vídeo Bueno pues vamos a hacer ahora nuestro vídeo habitual He estado haciendo las misiones un poco así en plan rápido con Roster El tema, bueno pues si no lo sabéis evidentemente cuando tú vas con un compañero Que tenga más nivel que tú, como es el caso Resulta que a ti no te dan la experiencia O sea que técnicamente ha sido como ir haciendo un paseo mientras que íbamos de charla Porque ha sido ir a completar las misiones y ya está No ha tenido mucha más historia Así que nada pues vamos a continuar Ahora mismo estoy para irme ¿Dónde está? ¿Dónde está? Santuario de la ejida Este es el siguiente tema que tengo pendiente Así que vamos a ver por dónde tenemos que ir De momento me está diciendo que me tengo que ir al bosque salvaje Y me imagino que desde el bosque salvaje pues tendremos una zona Ahí está efectivamente Bueno como veis con este personaje estoy con Bueno pues con un nivel más bajo que el que tenía con la otra maga Porque aquí bueno pues he llegado al nivel 20 Mientras que con la maga estaba a nivel 23 Ya me habían dado el tema de los guardianes y todo eso Pero bueno pues no pasa nada Es preferible hacer el cambio de servidor y poder tener gente Sobre todo gente a la que consultarle dudas etc Que no simplemente estar jugando solo y ya está Así que nada pues vamos a continuar un poquito así Y listo Toca patear un poquito porque evidentemente no había conseguido todavía el suficiente oro ¿Vale? Porque bueno pues se nota el hecho de De haber tenido que repetir varias veces lo del bosque A la hora de la subida de niveles Y sobre todo a la hora de la cantidad de bichos que he tenido que matar O sea que ha sido como mega épica la parte esa Bueno como decía en el último vídeo He hecho algunos ajustes en lo que es el tema de la organización de mis ataques Porque bueno pues lo que es el tema del área esta ¿Cómo se llamaba? Descarga de rayos ¿no? Descarga eléctrica Bueno la descarga eléctrica Ataca mucho más rápido que la pirobola evidentemente ¿Vale? Y que otro de los ataques que tengo Pero es que luego después aparte con el daño de la electricidad Pues como que vas pegando muchísimo más rápido ¿Vale? O sea por lo menos matando más rápido ¿Vale? De hecho bueno aquí porque los rivales son Son muy bajitos Y bueno pues los mata relativamente fácil Pero en la zona en los del bosque Se notaba mucho que ya no me costaba tanto Los coroneles y todo eso me seguían costando Pero pese a ir con menos nivel Digamos que me estaba resultando igual de fácil ¿Vale? O sea fácil Muy relativo todo Vale Nivel 20-22 Vamos a ver que nos encontramos Espero que sea Pues negativo Pensaba que iba a ser tipo Tipo una ciudad y tal Pero no Vale a ver que tenemos por aquí Tenemos el santuario de la ejida Ejida Vale pues vamos para adentro Vamos a ver que nos encontramos Estoy así como un poco bajo Pero bueno Es que he colocado He colocado como muy rápido Ah mira efectivamente es una ciudad Perfecto Perfecto Tenemos aquí un santuario Entonces Vamos a ver todo esto A ver que tenemos por aquí Tenemos una misión para entregar Tenemos por aquí nuestro herrero Tenemos mercader de artefactos Bueno básicamente muchas de las cosas Que he estado hablando Eran cosas que teníamos realmente resueltas O sea que realmente estaban funcionando Como decíamos Pero O como hemos comentado en vídeos posteriores Pero no obstante Me han aclarado muchas cosas más Que ahora os voy a contar ¿Vale? Una luz en la oscuridad Os agradezco el aviso Aunque llega demasiado tarde Para los aldeanos de Groveri Todos Slipmoor Se encuentra en las manos De los seguidores de Nefertari Hoy Que Kingshill Aún resiste Frente a sus mentiras y perversión Me da esperanza Vale El ritual del éxodo La confianza de nuestro guerrero flaquea Se habla de un guerrero esqueleto parlante Con un suntuoso yelmo Que le hace invencible Nuestros hombres No pueden perder su coraje Tráeme este yelmo Mostradles Mostradles que nadie es invencible Tengo la lengua como seca El culto ha prometido A los habitantes de Slipmoor Protección si se apartan de Agaton Y adoran a Nefertari Muchos ahora rezan A las nuevas estatuas de la diosa Temo por la salvación de su alma ¿Podéis intentar vos hablar con ellos? Vale Pues muy bien Pues ya tenemos aquí Unas cuantas misiones Vamos a ver que nota este hombre Ya llevamos un tiempo en Slipmoor Protegiendo el refugio Contra la guardia de Groveri Que ahora lucha junto a los miembros del culto Mis guerreros están muy debilitados Alguien como vos Podría ayudarnos mucho con un buen ataque ¿Lo haríais por nosotros? Ah pues si hombre Por supuesto Para eso estamos La batalla es nuestra vida Si no estamos preparados Nos alcanzará el mismo oscuro por venir Que mis valientes guerreros Ayudadnos a fortalecer nuestras defensas Lo conseguiréis Si debilitáis Las del enemigo en Slipmoor Robadles sus petos de cadenas Vale ¿Y dónde las dan? Las toman Atacar al enemigo con sus propias armas Es uno de los preceptos más antiguos del arte de la guerra Eso no solo puede aplicarse a los no muertos Sino que también podéis arrebatarles a los monstruos negros Las armas naturales de las que disponen Seguro que sabremos cómo utilizarlas La ofera esa tiene una pintaza espectacular Vale Vamos a coger por aquí ¿Qué más misiones tenemos? Perly alquimista El rostro de la economía Hoy en día uno tiene que conseguir dinero por cualquier medio ¿verdad? Si no ¿Cómo vamos a sobrevivir? Hay que entenderlo Os propongo un negocio Ya que no quiero encargarme yo El suministro de la materia prima en Slipmoor ¿Podría compraros a vos Valioso extracto de lodo? Bueno Pues si Si lo puedo conseguir ¿Y qué dice Lord Bane? Vaya Un héroe Que bien Soy Lord Bane El gobernante Ailwin me ha enviado para tratar con la población Los problemas que han surgido en Slipmoor A causa de los malvados seres ¿Qué decís? ¿Que queréis ayudarme a eliminar los monstruos? Bueno no lo he dicho Pero Pero vale Vale No puedo coger esta tarea Porque Estaré petado de tareas Vamos a quitar algunas de estas El despertar de los muertos De la cresta del rey La vamos a quitar ¿Vale? El camino hacia la gloria Lo voy a quitar Y vamos a esto Vale Ya tenemos la misión Pues Creo que Por aquí no me dejo nada Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Este Este es el Rastafari Este es el Rastafari Este es el Rastafari que de momento no le vamos a hacer caso Vale 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 Ya me habéis comentado en los vídeos que digo mucho vale Lo sé Lo que pasa es que es como una especie de instinto Es una manía Es una manía Es una coletilla que tengo Y bueno Me va a costar horrores quitarmela Eso que lo sepáis Pero Pero bueno Lo voy a intentar Lo voy a intentar Buf Me sube Daños aumentados en un 5,88 Aumento de puntos de vida en 41 Me interesa Vale Esto ya lo puedo utilizar Me interesa Y la otra Todavía no la puedo utilizar Bueno Que le vamos a hacer Y esto Me interesa Bueno 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 Creo que Creo que acabo de mejorar el equipo Mucho 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 Vale Básicamente Cosas que me han comentado Vale Que están muy bien Vamos a ver No tengo ningún objeto blanco ahora mismo Para que lo veáis Pero Bueno Básicamente Los niveles de los objetos Eso ya lo hemos visto en otros vídeos Digamos que tenemos los blancos Después tenemos los verdes Luego después tenemos los azules Después van los morados Y por último van los amarillos Vale Los azules Son los objetos mágicos Los morados Son los extraordinarios Y luego después tenemos los Los naranjitas Estos que son los legendarios Vale Y luego después tenemos los objetos únicos Vale Este Una potra exagerada Me cayó Mientras que estaba en el bosque Y bueno Pues tengo aquí uno Precisamente para poder enseñarlo Entonces Tema con esto Bueno Los objetos únicos Lo que tienen Vale Tienen sus encajes Sus cosas Son objetos únicos Pero Respecto a lo que son El resto de objetos Digamos que tenemos Los objetos verdes Me van a dar Una habilidad adicional O sea En este caso aumento De punto de vida Del 5,14% Los objetos azules Dan 2 Vale Aumento de punto de vida En 35 Más 53 En todas las resistencias Y los extraordinarios Nos dan 3 Vale Daño más 5 Aumento de punto de vida Y por último Los legendarios 4 Vale Que son los elementos Esos azules Que aparecen En cuanto a lo que son Las joyas Es aleatorio Vale O sea Te puedes encontrar Con un objeto blanco Que te traiga 4 ranuras Lo mismo que te puedes encontrar Con un objeto legendario Que traiga 1 Vale O sea En ese sentido No hay No hay Mucha Mucha historia Vamos a vender Estas mierdas Que tenemos por aquí Vale A vender Esto es Mano principal Vale Esa me la voy a guardar Esto lo puedo vender Esto me lo voy a guardar Esto es a dos manos Lo voy a vender Esto Pie pota 217 Lo vamos a vender Pecho Toga Lo vamos a vender Esto lo vamos a vender Está muy bien Pero Pero lo voy a vender Lo voy a vender Si Dos manos Lo voy a vender Y Ya está por aquí A vender Y esta por aquí Objeto mágico Guantes A vender Vale Más cosas Los fragmentos Se utilizan Luego después Para temas De mazmorras Vale O sea que Luego después Más adelante Tendremos que Tendremos que Utilizarlas Básicamente Me han dicho Que existen Dos eventos El evento De la luna Nueva Y el evento De la luna Llena Vale Son eventos Si mal No he entendido Que son para todos Los niveles Hasta nivel 40 Los puedes hacer Solo Aunque son Complicados Pero a partir Ya de nivel 40 Ya tienes que ir Con gente Porque si no Te ponen El ojete A caldo Básicamente Así que Bueno pues es un poco Es un poco Esa la idea A ver como Son estos Pichos de fuertes Bueno bueno Juego con ellos Juego con ellos Raíces asesinas Otra cosa Que me han dicho Que está muy bien Es que Actualizan Actualizan continuamente O sea El juego Lo están actualizando Casi de continuo Lo cual Está muy bien Evidentemente Bueno bueno Este lo he bloqueado Por aquí Se me han dado Vamos a ver Vale Bueno esto Esto va fácil Vale Perfecto Básicamente un poco Eso O sea Lo actualizan Bastante a menudo Hay eventos O sea que Digamos que un poco El objetivo Que me voy a marcar En esta En esta serie Es precisamente eso O sea Intentar Intentar alcanzar El Conseguir hacer Estos eventos Y en la medida Lo posible Intentar llegar A nivel 50 Yo creo que una vez Que consigue Estas dos cosas Ya me planteo Si cambio de personaje Si lo dejo O que es lo que hago Vale Pero Ese va a ser un poco El objetivo Que voy a tener Con esta serie Lo mismo que luego Después hay otras series En las que los objetivos Son un poco diferentes Pues aquí es esto Otra Otra cosa Que más cosas He hablado Bastante la verdad Pero Pero estoy ahora mismo Un poco Que no No sé todo Porque ha sido Bueno pues Como mucha información De golpe Y seguro que luego Después me iré Me iré acordando De más cosas Pero de momento Bueno Creo que os he contado Bastante De todas esas cosas nuevas Estoy aquí Pero no sé si No sé si aquí Hay objetos De los que yo quiero O sea Porque creo que lo mismo Me he metido Me he metido En otro área Y Y no estoy Ni en el área Que me interesa Que creo que Creo que ha sido Lo que me ha pasado Vale Voy a volver para atrás Me voy a volver a meter Otra vez Y vamos a salir Por el Por la parte Del norte Vale Porque creo que Me he metido Por el área Que no es Y bueno Están matando Bichos A lo tonto Tampoco es plan Vale Básicamente Excepto Por los objetos Que me han caído Que evidentemente Son diferentes Porque es un Luto O sea que Va a sorteo Te salen Unos objetos O te salen otros Lo que he hecho De historia Es exactamente Lo mismo Que he hecho Con el otro personaje O sea que Tampoco Tampoco ha habido Variación En ese sentido Vale Por aquí Empiezan las misiones Vamos a ver ¿Aquí he visto Algo moverse? Ah no Vale Pero es una bandera ¿Qué tenemos Por aquí? ¿Qué tenemos? Vale Por aquí vienen Bueno 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 Como caen Estos son Son como Los arqueritos Estos que había En la criza del rey Que por cierto La primera vez Que he ido a por Eredur Casi lloro O sea La primera vez Casi lloro Creo que Solamente he muerto Una vez Y Y ha sido porque Me he puesto Mientras tanto A hablar O sea que Bueno Me he cargado un poco La estadística Pero al menos No he pillado tantísimo Como con el otro personaje Vamos a empezar A echar uno de estos Vale Esto va bien Esto va bien Vale Acabo de hacer un teleport De lo más absurdo Pero es que así Me quedo cerca de estos Vale Vamos un poquito Para atrás Que ya Ahí estoy pillando Demasiado Vale Un poquito fuera Tenemos Tenemos ventija Vale Lanzo la ventija Donde no había nadie Vale Ahí hay un Hay un objeto Hay un objeto Unico Objeto único Objeto legendario Creo que Creo que Es el legendario Vamos a ver Objeto legendario Perfecto Que lástima Nivel de objeto 21 Pero no me lo puedo poner Hasta que No tenga nivel 21 Así que Pues muy 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 chulo Muy chulo El objeto Ahora se lo va a poner Pirri Venga Nada por otro Bueno 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 Si hay aquí Hasta Nefertarisi De todo Pero que pasa O sea Ha salido todo lo que había En la cripta Está por aquí fuera ¿No? Venga Otro fuera Uy Que dice que Este es un personaje Vale Otra cosa que Que me han comentado Es que evidentemente Pues hay Lo que comúnmente Se llaman Donator Vale O sea Jugadores de pago Que evidentemente Están Megachetados O sea Megachetados Y Y bueno Pues Competir contra ellos En PvP Cacote Cacote Porque te revientan Te revientan Pero Pero vas a ir Te hacen Un agujero Del culo Nuevo Vale Por aquí tenemos Ya a este hombre Vamos a hablar Nefertari Vuestro sirviente Os ruega Dando fuerza Para vencer A nuestros enemigos Ojo Ojo Como que Fíjate Déjate eso Hombre No No seas tan melón ¿Qué haces Rezándole aquí A esta tía? Coño Si parece medusa A pillar Vale Otra cosa Otra cosa Importante He preguntado Por el nivel máximo Y en todos los servidores Que hay No hay nadie Que haya alcanzado El nivel máximo Así Tal cual Así es como funciona El tema O sea No hay No hay techo De momento No hay techo Eso es por lo menos Lo que me Lo que me ha comentado Roste Por lo mismo Si que hay Pero vamos Cuando Este chico Lleva tres años Jugando Y Te comenta eso Es que sabe Que no hay No hay más Dadme órdenes Oh poderosa Yo soy vuestra herramienta Todo lo haré por vos Mi vida es vuestra Vuestra es también mi alma Me faltaré Joder macho Están un poco zumbaetes ¿No? Los Los de este pueblo Vamos a ver Que más tenemos Hay que ir petando Todo Vale 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 Venga Ahí a tope Venga Espérate que Que vienen por aquí Otro poquito más ¿Sabes? Que vienen con ganas de pillar Vale Y este ¿Por qué no ha caído ya? Venga Y fuera Uf Madre mía Como esquivo ¿Eh? Vale Por todas las que nos estoy esquivando Ahora ¿Eh? Madre mía Las he comido todas Espérate que vienen otros poquitos Bueno 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 Esto Esto Se está poniendo un poquito chungo Vamos a movernos Vale Pillamos Pillamos Hay unas poquitas pociones Listo Bueno pociones Esferas Punto de sabiduría A juro de la fe falsa Culla iglesia Cae ante el rostro Vuestro poder Solo existí Boys Never Boys Anda que yo también Leo como el culo A estas horas Vale A pillar Bueno hay como Como bastantes enemigos ¿No? Mola esto Bien Vamos a seguir por aquí Vale Estos son los primeros Que tienen que ir Vamos parante Vale Vamos parante Muévete Deja de soltar ahí Uf Madre mía Lo que me ha faltado Madre mía Lo que me ha faltado Que durillo Se pone esto Por aquí Vale Mira que bien Encerrado Vámonos de ahí Vámonos de ahí Bueno Bueno Espérate Espérate que ha venido Por aquí Hull juegan Bueno Vale Nivel 41 Con buena polla También se folla Vale Y otro Por ahí Listo A pillar A pillar A pillar Y a pillar Venga Que tenéis ganas todos Que lo sé yo Que habéis venido hoy Con la boca abierta Venga Ya está Y esto Por aquí Fragmentos Vamos a ver No me Valor de armadura 96 Vale Ese me interesa Y que estoy cogiendo Peto de cadenas ¿No? Vale Otro fuera Y seguimos Para adelante Madre mía Están Están Zumbados O sea Directamente ya Ni lo leo Porque Es que están Zumbadísimos Vamos a ver ¿Cuántos de estos ¿Cuántos de estos me quedan A mí todavía Por matar Me tienen que quedar Un puñado ¿Verdad? Espérate que Tengo una manía De disparar A donde no hay nadie ¿Sabes? Así soy yo ¿Qué hay cinco? Pues yo disparo A parla Venga ¿Qué más tenemos? A ver Vale A pillar Vale Vale Esto Ha sido Muy fácil Listo Muérete Hombre Madre mía Le he pegado en toda la boca 7 de 35 O sea Tendría que seguir aquí Matando Hasta Hasta la saciedad Quest Pecas Me imagino que sería Un quest please O algo así Vale Otra cosa que Que no hay Vale Que lo estuve buscando también No existe El El trade O sea No hay comercio Con otros jugadores Vale Eso Bueno Pues Sí que efectivamente Tiene Tiene su explicación Porque si no Los jugadores Que son De pago Al final Acabarían Bueno Pues acabarían Sacando Objetos Al mercado Por decirlo De alguna forma Que Bueno Pues son Mega épicos Vale Porque básicamente Esa gente que paga Pilla objetos De la leche Entonces Si cogen Y lo hacen abierto Por decirlo De alguna forma O sea En plan Si un jugador Coge Y pilla Un objeto Del copón Vale Y luego Resulta Que sigue donando Y le dan Otro objeto Del copón El objeto Que ya tiene Resulta Que se lo podría Dar a Otro jugador Podría Vendérselo Vale No a lo mejor No a lo mejor Venta Venta real Que también existe Existe en todos los juegos La verdad Pero Pero si a lo mejor Venderlo De alguna forma O darle Utilidad Y al final Acabaría Un jugador Que no ha pagado Acabaría teniendo El mismo objeto Que uno Que si que ha pagado Vale Por lo menos Yo esa es la explicación Que O la lógica Que le veo Al hecho De que no Que no se pueda No se puedan comprar O sea Tradear Objetos Tradear O sea Estoy últimamente Utilizando un montonazo De palabras En inglés Que son Anglicismos Se les llamaba Eso O sea Palabras que son En inglés Que luego Pues al final Las empleamos En castellano Pero Mal utilizadas O sea Palabras que solamente Entienden En plan Jerga Los que estemos En el mundillo este Lo entendemos El resto No entienden Una mierda Tradear Party Instancia Bueno Los berserker Negros estos Están Pillan bien Parece que Conduceme la electricidad Venga Otro poquito Otro poquito Otro poquito Vale Bueno Pues por aquí Parece que están Los berserker Pero Es como una exageración No O sea 3 de 40 Vale Tampoco me quiero Volver loco Aquí a Buscar ahora Objetos Y tal Porque bueno No es el objetivo O sea Lo que quiero es Enseñaros un poquito La zona Que Que la veáis Y bueno Sobre todo que veáis El nuevo personaje Madre mía Espérate 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 Que la lío Vale Lo acabo de utilizar Todo de golpe Bien 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 Madre mía Me acabo de quedar solo Me llaman el Rambo de los rayos Ahí estamos Otro Otro Y otro Vale Perfecto Esto tiene muy Muy buena pinta ¿Dónde vas tú? Ahí estamos ¿Qué tenemos por aquí? Otro Otro Que va a pillar Y por aquí Otro Que van a pillar también Aquí pilla todo el mundo Vale Y por aquí El perforador este Que también a casita Me había lanzado dos flechas O sea Tendría que haber otro Por aquí cerca O algo Vale Voy a intentar acercarme por aquí Ehh Directamente a la zona Donde hemos empezado Y Y voy a cortar el vídeo Porque Bueno Pues hemos avanzado bastante Os enseño un poquito ya Cómo va este personaje Ehh Cómo Sobre todo El tema de Del nuevo La nueva forma de utilizar Las Las habilidades Y tal Y bueno Pues el nuevo área Porque ahora Me imagino que Tendremos por aquí Unas cuantas misiones Por hacer Y bueno Estaremos un tiempetillo aquí Como nos ha pasado Con las otras Que al final Bueno pues No es que sea Tampoco mucho tiempo Pero Si que pasas un tiempetillo en cada área Vamos a ir Vamos a ir Vale Y vale Por abajo No Perfecto Este vídeo Lo estoy haciendo un poquito más largo también Porque Que bueno Que bueno Quería que saliera Un vídeo un poco compensatorio Porque el último El último vídeo Lo Lo hice bastante cortito Con pretensión a grabar otro más Claro Evidentemente Pero Pero bueno Así Tenéis un ratito más de juego Para poder ver Y la verdad que Os recomiendo Os recomiendo El juego O sea La verdad que Hay Poquitos juegos Gratuitos Que Que estén tan currados Como este ¿Vale? Porque normalmente Los juegos gratuitos Pues suelen ser bastante Bastante Castañas ¿No? Y este Pues La verdad que está Muy currado Me parece que Que A nivel de historia Sería mejorable Porque Bueno Pues avanza poco Sabemos un poco De que va el tema Pero Pero como que Le falta un poco de chicha Pero Bueno También es cierto Que Que llevo poco tiempo Y espero que luego Después se ponga más interesante O por lo menos Que lo haga menos Menos impersonal ¿No? Porque ahora mismo Pues Bueno Pues es ir Matar y tal Sé que están los Nefertaris Estos Y Que hay que Matarlo Básicamente es lo que he entendido Horrible Esta fijación en su oído Lo que me describís Esa devoción plena Su forma de dejarse influir Parece como si los hombres No fueran dueños de sí mismos Como si se hubieran perdido A sí mismos A sus almas El ejemplo de Agato Nos enseñó Que tenemos que estar al lado De los oprimidos Incluso aunque parezca Que ya no quedan esperanzas Debemos descubrir Cómo podemos liberar A los aldeanos De Groveri De la influencia De las estatuas De la divinidad Os daré algunos objetos Que os servirán de ayuda Vale Pues Nada Básicamente lo vamos a dejar aquí Llevamos ya Un buen ratito O sea que Yo creo que ha salido Un vídeo muy interesante Así que Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Compartid el vídeo Decídselo a vuestros amigos Decídselo a vuestras madres Y ya sabéis Nos vemos en la próxima Hasta luego A la próxima Gracias.